La culpa de lo que dicen las encuestas es de los socios y de las hipotecas, no sólo de Isabel Díaz Ayuso, que también. Encuesta de GAT3 para ABC, cabe recordar que las encuestas de Narciso Michavila son las que aciertan, que no son las del CIS. Otorga al PP un subido en importante de 50 y tantos escaños y una caída al PSOE de 20 y tantos. ¿Eso qué significa? Pues que no va a haber elecciones hoy, por cierto, el PP gobernaría tipo Madrid, con una mayoría cómoda, con el apoyo de Vox, si fuera preciso, porque Ciudadanos prácticamente desaparece. También Podemos se pega una buena leche, por cierto. Enhorabuena, Pablo, lo estás haciendo de cine. A partir de ahí, varias conclusiones. Se confirma que las elecciones se pierden, no se ganan. Se confirma que la clave son los socios, las compañas. Y se confirma que el PP no debería equivocarse. Que ese es el secreto del éxito de Díaz Ayuso en Madrid. Acertó, pero sobre todo no se equivocó. ¿Habrá elecciones? Sánchez va a aguantar hasta el último minuto. Eso sí, aguantará hasta el último minuto con los que le auparon al poder. Los mismos que le pusieron ahí, Rufián, Otegi y Pablo Iglesias, van a ser los culpables de su derrota. De seguir así, hasta el último minuto de la legislatura. Y si no al tiempo. Las hipotecas, los recibos de la hipoteca son los culpables. Los indultos, los presos y la composición del Consejo de Ministros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!